Y DJ Jorge estaba tan emocionado con Ivana, pero ¿qué pasó en la cita? Y DJ Jorge estaba tan emocionado con Ivana, plantado, mi George. DJ Jorge. Sí, me dejó. ¿Te dejó plantado y tú estabas muy ilusionado con Ivana? Sí, bueno, es que yo tiempo antes ya la conocía y sí me gustaba, la verdad, y cuando la vi aquí fue una sorpresa. Bueno, pero me dejó plantado, después me contestó y me dijo que porque tenía unos problemas en el banco o algo así, pero... Pues yo creo que las sorpresas todavía siguen, DJ Jorge, porque Ivana sí está aquí para la resolución de una no cita. Queremos saber las razones por las cuales Ivana no asistió a esta cita. Ivana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Sí, bueno, yo no llegué a la cita porque, por casualidades de la vida, ya ven cómo es el mundo muy pequeño, para no ser más grande estoy rápido, pues resulta que me enteré que una... una... bueno, una amiga que tenemos en común me escribió y me dijo, oye Ivana, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y yo, nada, aquí en casa. Dice, oye, pues aquí dándote lata, ¿qué onda? ¿Quieres jalar a una fiesta privadita? Y yo, ¿una fiesta privada? Y me dice, sí, eso con unos amigos. Y bueno, pues resulta que entre esos amigos estabas tu invitado y que era para ir a un jacuzzi, hacer un... pues... ¿Travesuras? Travesuras, entre tres. Entonces, pues... me saqué mucho de onda porque dije, bueno, ¿por qué me están invitando a un lugar donde va a estar él? O así, DJ, en una fiesta privada, ¿no? Justamente, ¿por qué te están invitando a un lugar donde según estoy yo? Justamente por eso, ahí está la razón, no sé si en el portal, no sé en realidad tú a que vengas, porque a lo que estoy viendo, o sea, no tienes el interés de conocerme, no fuiste a la cita y casual, ahora sí vienes, pero vienes a atacarme. No, no vengo a atacarte. Entonces, o sea, casualmente eso, casualmente en mi portal, me sacan que tengo novia y todo eso. Desde ahí empezó todo. Casualmente, ahora tú sacas... Pues entonces, ¿saben qué? Ivana, DJ Jorge, mañana tenemos que continuar con esta aclaración porque las cosas están de verdad en el aire. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.